Las actrices mexicanas Evangelina Elizondo y Patricia Reyes Espíndola obtuvieron un reconocimiento en el marco Mujeres en el Cine y la Televisión del Festival Internacional de Cine de Guanajuato por su amplia trayectoria fílmica. Que hayan pensado para hacerme un homenaje, me llena, pero me llena de felicidad, no solo a mí, sino a mis hijas, a mis nietos y a mis bisnietos. Quiero decirles a ustedes que la felicidad es hacer lo que aún no les gusta y a mí me gustó mi carrera. Pero este reconocimiento en especial del día de hoy, que lo dan mujeres en el cine, la televisión, que es donde he hecho mi vida, de eso he vivido, ya oyeron que era mi marido la televisión, pues es un premio especial porque está pensado y dado por las hacedoras de este negocio, las que todos los días nos partimos el alma. Además, como parte de esta edición, la directora del Festival, Sara Hodge, resaltó la labor de las mujeres dentro de la industria cinematográfica. Con información de Eric Gómez e imágenes de Montserrat Vázquez y Eric Gómez. Enviados. Notimex.